Ustedes, el taller del reclone municipal, están todos disfrazados y bailando, se está bailando un gato que es un tango, y ahí viene la carroza. ¡Ay, qué lindo! ¡Las mujeres se están luciendo! ¡Epa! ¡Las ore! ¡Mira el pollo, las ore! ¡Lisa! 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 Ustedes, el taller del reclone municipal, queríamos recontar los carnavales de tiempos pasados, las casas con calenta, que costaban identificarle, pulgas y de fentejos sin risas. Y si pensamos en alegría, en diversidad y en fiesta, nada mejor que el tracer del folclore municipal con estas disparatadas imitaciones. ¡Fuerte el aplauso para el tracer del folclore municipal! ¡Fuerte el aplauso para el tracer del folclore municipal! ¡Fuerte el sol! ¡Mirá el sol! ¡Mirá el sol! ¡Mirá el sol con la muñeca! ¡Fuerte el sol! ¡Mirá el sol! ¡B findet al filo! ¡Mirá el sol! ¡Mirá el sol! ¡Sóilo! ¡Vení, vení! ¿Cómo se llama su chingrón? ¡Minomena! ¡Minomena se llama la China del Zohilo con la say! ¡Mirá, mirá! ¡Y nos calmarse a Yolne! Fue un placer, señora de Arequitos. Gracias. ¡Ay, qué burrita! Doña Joguita, ¿viniste con el burrito? ¿Dónde lo dejaste el burrito? ¿Dónde lo dejaste el burrito? A ver, para... Doña Joguita, es para que se... Se refresca un poco. Se refresca un poquito. No, no sé, es cuestión de miedo eso. ¡El chaqueño para decirlo a lo allí! ¡Qué muerto! Me pareció verlo el chaqueño porque la... ¡Trabajando! ¡Cleves sin preguntarte ni tu nombre! ¡Oh! ¡Mira! ¡Lo que hiciste! ¡No, eh! ¡Mira! ¡Un palgarito! ¡La doña Joguita, por favor! ¡Subime, súbime la música! ¡Subime! ¡Uy, loco, fuiste callado! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Un himamos peorosa! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ey! ¡Selucidas por el juego del cuflur! ¡Muih, dale! ¡Alman, salvaje! ¡Juntos cruzamos los simblanos! ¡Alma, trajo, cuando llegó! ¡Alma, trajo! ¡Alma, trajo, cuando llegó! ¡Agués! ¡Oh! ¡Y fue floreando el cantebol! ¡Epa! ¡Qué lindo que está! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Chao! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta el año que viene! ¡Chao!